Hezbollah, sorprendiendo, esto sí que es una sorpresa, si fuera una quiniela sería un dos claro. Hezbollah bombardea un centro de mantenimiento de una base militar en Israel. Hay que dejar claro que el ataque es a una base militar, no hay víctimas civiles. Sí ha habido víctimas, pero son soldados. El movimiento chile-libanés Hezbollah atacó con una salva de cohetes el centro de mantenimiento de la base militar israelí en la zona de Bin Yamina, en Israel. El movimiento lo anunció el 13 de octubre en su canal de Telegram. Disparamos una salva de cohetes de alta calidad contra el centro de rehabilitación y mantenimiento de la base 7200 en el sur de Haifa, en apoyo de la franja de Gaza y en defensa del Líbano y su pueblo. Las Fuerzas Armadas de Israel hablaron sobre el número de militantes muertos y heridos como resultado del ataque. Fijaos en esta siguiente noticia, más de 60 heridos por ataque del dron en el norte de Israel. Ha habido cuatro militares israelíes fallecidos, muertos, y hay más de 40 que están hospitalizados. Fijaros, nombran a los cuatro soldados muertos en un ataque con drones, mientras las familias preguntan por qué no hubo sirenas de advertencia. Gallant, el ministro de defensa israelí, dice que las lecciones deben aprenderse. 40 soldados siguen hospitalizados. Lo peor de todo, Alberto, es que estos soldados, pues tienen 19 años todos. Aquí vienen los nombres y la edad. Y bueno, ha sorprendido Hezbollah de forma espectacular. Tremendo, amigos. Hezbollah gana a Israel por goleada en todo. Mucho psicópata suelto podría sentir la decepción de que Hezbollah no ha asesinado a cientos de civiles como ha realizado Israel en Beirut. Cientos, ya van más de dos mil. Mujeres y niños entre ellos y hombres que no tienen nada que ver con el ámbito militar. Eso, para quienes jalean a Israel, es un logro. Para quien tiene un poquito de moralidad es una aberración y una brutalidad. Sin embargo, ya lo veis, se pueden luchar sin tener que asesinar mujeres y niños. Y lo está demostrando Hezbollah. Sí. ¡Ah, los terroristas! ¡Defendéis a los terroristas! Que nos digan qué ha hecho Hezbollah, que se asocie con el terrorismo. Nosotros podemos contar más de dos mil razones que identifican a Israel con el terrorismo en Líbano y más de cuarenta y tres mil en Gaza. Nos encantaría que esos psicópatas de Salón que jalean a Israel nos explicaran qué es terrorismo para ellos. Porque si algo queda claro es que el único país terrorista aquí, desde luego, no está siendo Hezbollah. Cuatro chavales muertos. Nos va a traer ahora, Miguel, un poquito la historia. No, pero si por lo menos verdes un poquito la cara, no es que queramos que obviamente muera nadie. Eso es una locura. Pero sí tiene que hacerlo alguien que sean militares y no civiles. Y desde luego Hezbollah, hasta ahora, ha hecho muchas cosas bien. Una, desde el año 2006, ha evitado entrelazarse con la población civil el máximo posible. Hay un momento en el que es también imposible el no tener cierta conexión. Pero así como en 2006, en la guerra que le gana a Israel, en ese momento había mucho entrelazamiento entre Hezbollah y la población civil a la hora de Israel elegir objetivos, ahora ya no es así. Por eso no tiene ninguna justificación lo que está haciendo Israel en Beirut. Y otra, otra de las cosas que está haciendo Hezbollah, muy por encima de Israel, porque Israel, dentro de Israel, sí entrelaza a sus tropas con objetivos civiles. Otra que está haciendo Hezbollah mucho mejor que Israel es atacar única y exclusivamente objetivos militares. De manera, amigos magos, que desde una perspectiva mínimamente humana, Hezbollah va ganando por goleada a Israel. Israel va a entrar en una deriva totalmente abyecta que, seguramente, después de lo que hemos visto hoy, se recrudecerá durante los próximos días. En cualquier caso, la forma de hacer la guerra es la que hace Hezbollah. Lo que hace Israel es terrorismo puro y duro. Miguel, súper interesante. Sí, tenemos a Netanyahu, Alberto, que ha reaccionado diciendo que va a atacar a Hezbollah en Líbano y donde haga falta. Eso sí, acabará eliminando y matando a gente inocente y a civiles. Fijaos el contexto que os ha puesto Alberto. Ataque iraní la semana anterior directamente, sobre todo, contra infraestructura militar y bases militares. Nevatín, F-35 creo que eran, Alberto, 20 eliminados, sin fallecidos. Ataque a Hezbollah este fin de semana. Los fallecidos son militares. Ataque a una base militar. Luego os traemos y os vamos a poner en contexto del ataque de Israel de este fin de semana y lo que están haciendo para que veáis la diferencia. Pero lo que decías, Alberto, Netanyahu se va a intentar tomar la venganza ojo por ojo, diente por diente y esperamos una reacción brutal. ¿Qué pasará en los siguientes días? Porque la verdad que la presión empieza a tener presión de sus propios ciudadanos, Alberto. Las FDI hacen aguas. La incursión terrestre está siendo un auténtico fracaso. Claro, ya lo hemos estado viendo toda la semana pasada, pero claro, es que yo creo que Hezbollah está viendo que Israel es totalmente vulnerable y que no tiene ningún problema para atacar Haifa. Absolutamente, absolutamente. Y a todo lo que nos acaba de comentar, Miguel, hay que añadirle algo tremendamente duro que no se comenta porque es uno de esos daños aparentemente de baja intensidad, pero que por su profundidad destruyen a una sociedad. Y es que en Israel todos los cerebros relevantes se están marchando. Todos. Alguien que tenga un poco de cabeza sabe que Israel no puede ganar esa guerra. Y obviamente todos los científicos relevantes, personalidades culturales, que obviamente no están vinculadas con lo político, algunas vinculadas con lo político de una manera indirecta, como el hijo de Netanyahu, disfruta tranquilamente de Florida mientras mueren los soldados israelíes que tienen la misma edad que él, algunos de ellos. Y claro, surge el problema de quiénes van a ser los que luchen contra Hezbollah. Y la respuesta ya se está viendo. Chavales de clase media-baja israelíes, a los que se les ha inculcado un odio ridículo hacia lo árabe, recordemos que hay 1.300 millones de árabes, de árabes no, de musulmanes rodeando Israel. Bueno, en realidad rodeándolo no, 300 millones no. En todo el mundo musulmán, 1.300 millones de personas que estarían encantados de sumarse a una guerra contra Israel en todo el mundo. Es imposible que Israel gane la guerra. Como todo el mundo tragacionista ha vivido anclado al poderío militar estadounidense, pero las mentes tienden a no tener una visión dinámica de las cosas, es decir, tendemos a verlo todo como era antiguamente, creemos que Estados Unidos está ahora mismo en la misma disposición que lo estaba, por ejemplo, en el primero de los años 2000 o en los años 90. La situación ha cambiado y mucho. Es decir, el dar por hecho que Israel va a ganar una guerra que no ganó en 2006 es ridículo. Máxime cuando ahora estamos viendo que con el tipo de ataques a población civil cada vez más libaneses se unen a la resistencia de Hezbollah. Israel está perdiendo muchísimo talento. Probablemente estemos asistiendo durante los próximos meses y seguramente año a año y pico más, salvo cambio en las circunstancias, a un proceso que hará probablemente perder muchísima relevancia a Israel en la zona y no nos extrañe que detrás de Israel vaya yendo poco a poco Estados Unidos. Las dos decisiones bélicas más importantes de Estados Unidos en los últimos años han sido generar una guerra contra Ucrania y azuzar el odio en Israel con su masacre en Gaza. Probablemente esas dos sean las circunstancias que por desgaste hagan perder la hegemonía a Estados Unidos. No sin antes probablemente acabar con la economía de Europa. Pero es imposible que lo que todos estos psicópatas de salón que jalean a Israel han visto en anteriores ocasiones lo vuelvan a ver en estas ocasiones. Queda todavía pendiente de saber cuál es el misil, cuáles son las armas que ha utilizado Hezbollah en ese ataque. Hace cosa de unas dos semanas o así os comentábamos aquí que Hezbollah había empezado ya a afirmar públicamente que lo que estaba enviando contra Israel era un material muy poco cualificado comparado con lo que tenían. Tenían cosas de muchísima mayor calidad, pero que no les interesaba todavía mostrarlo y lo irían mostrando paulatinamente. Por otra parte y de manera paralela nos encontrábamos que ya hace unos meses Putin había realizado unas declaraciones más que reveladoras sobre la guerra asimétrica. Es decir, bueno, si nos atacan con armas los ucranianos con armas occidentales nosotros seguramente debamos hacer una guerra asimétrica. ¿Qué consiste en una guerra asimétrica? Dar armas a los enemigos de Estados Unidos y todo lo que tenía que ver con Estados Unidos. Obviamente Israel incluida. Ya hemos visto que Irán ha dado armas a Yemen hasta el punto de verse atacada a Israel por una vía que nunca esperaba con misiles hipersónicos. Ojo porque luego hablaremos de los misiles, ahora nos lo traerá Miguel, de esos misiles que ha utilizado Hezbollah en su ataque. Tienen un tufillo a uno de esos dos países, a Rusia o a Irán. Luego os comentaremos cuál podría ser el país y por qué. En cualquier caso, amigos, Israel no lo tiene fácil. Ellos creen que pueden salir de esta situación habiendo masacrado a todos los civiles de Gaza para crear su pretendida ruta de la seda alternativa. No es nada fácil que ese proyecto se lleve a cabo como ellos quieren. No han contado con las consecuencias que va a tener en el ámbito geopolítico la destrucción que están generando en la zona. Y Hezbollah ya nos está dando una idea de eso. En fin, amigos magos, ponedlo en comentarios. ¿Qué es lo que os parece? Hay otra cuestión interesante, Alberto. Ahora continuamos con la info. Israel se está poniendo en contra a toda la comunidad internacional por primera vez en mucho tiempo. Y es que el ataque a la Sunifil está haciendo que Occidente cambie poco a poco el discurso y el ataque a esa misión de paz de la ONU yo creo que le está saliendo muy caro junto con un discurso muy agresivo por parte de Gallán, del ministro de Defensa está haciendo que algunos países empiecen a tener algunas dudas. Hay una razón de lo que tú comentas. Y es que hasta ahora Israel se ha beneficiado dentro de la ideología la hegemonía cultural mundial del holocausto que vivieron los judíos en tiempos de Hitler. Y con eso ha aprovechado para justificar otro holocausto. Hay que diferenciar entre judaísmo y sionismo. Quienes sufrieron el holocausto de Hitler fueron los judíos, puros y duros. Quienes se hicieron con el control de ese territorio que les otorgó la ONU fueron los sionistas. Y con ese discurso en el imaginario colectivo de la ciudadanía durante los últimos 80 años ellos han justificado la muerte de los demás. Estamos luchando contra alguien que nos agrede. Inmediatamente salta el mecanismo en todas las mentes tragacionistas de uy, claro, es que ya les agredieron en su día. Les agredieron en los campos de concentración. Ahora están defendiéndose. Las mentes estúpidas hacen ese tipo de relación de ideas y no nos engañemos. Quien emite el mensaje sabe que las mentes estúpidas harán esa relación de ideas. Cuando ahora lo que estamos viendo es que como Estados Unidos conocía que si utilizaba ese mecanismo de complejo de culpa de Occidente al respecto del holocausto nazi podía Estados Unidos realizar otro holocausto en la zona mediante Israel pues obviamente se podrían ver beneficiados del proceso. Sin embargo, el proceso echa a andar de una manera pero no sabes cómo acaba. Y aquí entra lo que nos comenta Miguel y es que cada vez hay más personas dentro de la ciudadanía normal y corriente como nosotros que ya encuentran imposible justificar la situación de Israel. Ya no sirve aquello del holocausto nazi que están utilizando de fondo ellos en el imaginario colectivo como excusa para hacer lo mismo. Y obviamente los ataques a la ONU y al ONIFIL lo que nos cuenta ahora Miguel es uno de los detonantes que lleva mucha gente a decir bueno, ya está bien. A mí cada vez más gente me dice Petit Comité que es una opinión a voces la nuestra lo que pasa es que la cobardía general en los medios de comunicación hace que esa voz no se escuche. Pero cada vez hay más personas que hacen el proceso que Miguel nos está diciendo. Esos ataques a edificios de la ONU a fuerzas de interposición de paz. ¿Qué sentido tienen? Y esperaos que lo que nos trae Miguel hoy es sobrecogedor. ¿Qué sentido tiene? Pues efectivamente, Miguel, cada vez se está despertando más la ciudadanía del verdadero papel de Israel hoy en día en el mundo. No de los judíos sino de Israel. Súper interesante, Miguel. Bueno, seguimos. Dice Gisbola decidimos mostrar parte de lo que somos capaces y en alusión a lo que comentabas Alberto que solamente hemos visto una pequeña parte del gran arsenal que tienen disponible. ¿Estará Rusia e Irán detrás del suministro de gran parte de las bondades bélicas o del arsenal disponible por parte de Gisbola? Lo tenéis en la encuesta que hemos hecho para el día de hoy y lo tenéis en la pregunta fija que está arriba en el chat. Os animo a todos a que vayáis participando. Alberto. Sí, sí, sí. Es cierto. Están utilizando una pequeña parte y hay un problema añadido. Si los UTIES tienen misiles hipersónicos en qué cabeza cabe que Gisbola no tenga acceso a ellos. Si Israel ha apoyado a Ucrania en la guerra de Rusia ha enviado armas ha realizado un apoyo expreso si además ya vimos hace una semana un ataque israelí al perfil de una base rusa en Siria que le hace pensar a Netanyahu que Gisbola no tendrá material ruso. ¿Alguien cree que Rusia va públicamente a declararlo? Probablemente no. Porque si en algún momento alguien se encuentra la carcasa de un misil y en esta aparece obviamente signos de fabricación rusa ¿con qué vergüenza van a decir los israelíes que seguro que lo hacen que Rusia ayuda a Gisbola? Sí, lo podrán decir pero no lo pueden decir con la boca muy grande porque ellos están haciendo lo mismo con Ucrania. Con lo cual amigos magos sí. Alberto ¿alguien confía en la cúpula de hierro todavía? Yo creo que ni los propios israelíes están sorprendidos de la facilidad con que está llevando a cabo los ataques Gisbola. Claro. Se entran los cohetes como Pedro por su casa. Claro, hay que entender que y esto suena muy duro pero una de las razones por las que se promocionaba la cúpula de hierro es porque Israel la quería vender. Hay versiones obviamente de los armamentos más avanzados versiones de cierto modo rebajadas en cuanto a calidad por si obviamente se hace un estudio del dispositivo y con ingeniería inversa se puede replicar pero Israel viene de la escuela y la filosofía de Estados Unidos producir armas y a poder ser venderlas ya sea hechas manufacturadas en Estados Unidos o en el propio Israel con lo cual ojo tecnología israelí se ha vendido mucho con aquello de la cúpula de hierro la tecnología con lo cual no nos debe extrañar que realmente nos hayan vendido unos dispositivos que en realidad son bastante menos avanzados avanzados no bueno menos eficaces de lo que se vendía y además no nos engañemos contra misiles hipersónicos que sepamos todavía no hay respuesta hace unas esas dos semanas dos o tres semanas ya los yemeníes lanzaban un misil que era hipersónico dos mil no 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 más de dos mil no era hipersónico era supersónico pero andaba rondando los dos mil los dos match o tres match no llegaba hipersónico bueno pues era terrible ver como el antiaéreo seguía durante una burrada de kilómetros al misil lanzado por los UTI y no alcanzaba la gracia es que iban los dos a la par o sea estaban siempre en la misma distancia y el misil UTI alcanza su objetivo es decir que las las contradefensas israelíes son un mito como todo lo que tiene que ver con Estados Unidos la economía estadounidense es otro mito tiene que andar robando a Europa ahora para poder mantenerse quitándole la energía barata Estados Unidos e Israel son dos gigantes con pies de hierro el problema es que tienen tecnología nuclear y eso es muy peligroso pero vamos ha quedado en evidencia en el último mes desde los ataques de Irán ha quedado muy en evidencia todo lo que se nos había contado durante los últimos 10 años totalmente en evidencia mire muy de acuerdo contigo y eso es muy peligroso y eso es muy peligroso